Hace dos años venimos aquí a la zona norte y entendimos en el recorrido que hicimos que el reto más grande, tal vez el desafío más importante que teníamos era traer desarrollo e inversión a esta región de Jalisco. El que hubiera empresas que confiaran en el norte del estado para que generaran empleos y generaran inversión productiva para que la gente que aquí nace pueda quedarse a vivir aquí, trabajar aquí. Es una zona en la que tenemos niveles de migración enormes y el problema es que fueron muchos, muchísimos años de rezago, de abandono, de olvido. Si no hacía la infraestructura, pues era muy difícil que pudiera empezar a jalarse inversión productiva. Platicamos con el presidente, a quien le agradezco mucho que me reciba ahora en esta visita que estoy haciendo a esta región y pasando primero aquí al municipio de Colotlán, porque platicamos sobre la necesidad de impulsar lo que para Jalisco es sin duda uno de los sectores económicos más fuertes, más pujantes, más sólidos, el de la agroindustria. Entonces, en ese momento decidimos generar condiciones para que empresas jaliscienses del sector agroindustrial vinieran a la zona norte, creyeran en esta región y pudieran animarse a hacer una inversión para ver cómo nos iba. Fue un experimento porque tampoco sabíamos lo que iba a suceder. Hoy, dos años después, ya en el segundo año de pruebas, estamos aquí en lo que es ya un proyecto en pleno desarrollo de la empresa Tajín. También les agradezco muchísimo su apoyo. Por supuesto, me gustaría muchísimo que nos platicara Alberto Esquer, que estuvo en aquel momento como secretario de Desarrollo Rural. Hoy está Chava Álvarez al frente de este proyecto y dándole continuidad. ¿Qué fue lo que se pensó? ¿Qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos? Y ahorita que nos platiquen de Chile-Tajín lo que estamos haciendo en este punto en específico. Sí, gobernador, por lo más importante, generar productividad, generar empleo. La meta es que este año, entre los tres proyectos de Huejuquilla con el Girasol, con la empresa Cezajal, con Blue Farm, The Berries y con Tajín, que son empresas transnacionales, pero jaliscienses, podamos generar este año ya cerca de mil empleos y empleos bien pagados con productores locales. Pero con toda la posibilidad de desdoblarse, ¿no? Para generar muchos más empleos. Con la oportunidad de que ellos puedan, en lugar de generar empleos, ser sus propios patrones y generar más empleos en la zona con un tema de asociacionismo con las empresas. Asegurada la comercialización y garantizar mejores empleos para sus familias. Son tres puntos de desarrollo. Es la zona de Totatiche, que va a la parte alta de Villaguerrero. La otra parte de la zona norte, que es Huejuquilla, que allá vamos para las 200 hectáreas de Girasol. Y aquí la cabecera, que es Colotlán, que es el punto de partida de la zona norte, con chile tajín, seis hectáreas aquí y otras cinco en Totatiche. ¿Cómo va la producción de chile? Platícanos qué sorpresas se han llevado en estos dos años de experimentos. Porque en muchos sentidos, este punto se convirtió en una especie de laboratorio para ver cómo funcionaba el proyecto hace dos años. ¿Cómo vamos? ¿Qué han encontrado? Hemos visto que al final del día podemos tener una productividad inclusive más alta que en las zonas donde se desarrolla el chile yahualica. Sorpresivamente, y de una manera que nos hace ver hacia el futuro, creemos que aquí podemos tener entre 50 y 60% más productividad en fruto que lo que se tiene en las zonas donde actualmente se siembra, como yahualica, manalisco, etc. Creemos que esa inversión que hicimos de 16 millones entre ustedes, el gobierno del estado y nosotros, ha sido muy productiva. Tan productiva que podemos garantizar que Tajín seguirá aquí haciendo cadenas productivas reales. Ismael tiene más datos, nos va a decir cuánto vamos a cosechar este año respecto al año pasado y sobre todo ahorita que tenemos muy buen precio en el producto, estamos muy contentos, muy contentos. Sí, realmente ya para este segundo ciclo hemos generado un 40% mayor producción que el año pasado. Como comentan, esto es derivado a que tanto agronómicamente con la tierra, es una tierra sana, es una tierra libre de pesticidas, es una tierra libre de todos esos cultivos que anteriormente han estado en otras zonas y sobre todo alrededor. Ustedes pueden ver que es una zona nueva, donde las plagas y las enfermedades no estamos teniendo la misma presencia y eso nos permite un desarrollo ideal para nuestros chiles. Vean nomás el tamaño. Aquí estamos teniendo, aquí vemos que el 95% de nuestra producción es calidad de primera, calidad para Tajín y calidad de exportación. Pues la verdad súper bien, es muy sorprendente. Presidente, yo creo que va a ser de un enorme impacto, ¿no? Para generar empleos aquí en la región, imagínate, el poder este año estar generando mil empleos acá, es yo creo que el punto de partida de salir de esta idea del desierto económico que había en la zona norte. Por supuesto y le agradecemos, gobernador, que hayan puesto los ojos acá a esta zona norte, en especial a Colotlán y sobre todo este desarrollo en la agroindustria, pues nos va a dar un detonante económico también para todas las familias y le agradecemos a Tajín y a todas las empresas que han intervenido para poder invertir aquí, que nos hayan dado la oportunidad de que Colotlán siga desarrollándose como nosotros nos hemos comprometido. Entonces con estos proyectos ya podemos ver acá las maquinarias, ya se compró una maquinaria, ya el proyecto va aviento en popa y va a ir tomando más fuerza con el paso del tiempo. El encargo a la Secretaría de Desarrollo de la Chava es estar al pendiente, darle continuidad, ir identificando otros cultivos que puedan ser viables para impulsar en la región. Creo que hay mucho por hacer. Vamos a revertir la circunstancia tan difícil que aquí se ha vivido en el tema económico. La confianza que nos dieron nuestros diputados en el Congreso, Gustavo Macías, Eduardo Rón, ha sido clave. Entonces pues estamos haciendo lo que se veía muy difícil, lo que parecía imposible, empezar a generar desarrollo económico en la región norte y qué bueno que sea con la agroindustria de nuestro estado, con empresas jaliscienses de talla internacional y qué bueno que tengan confianza en Jalisco y qué bueno que tengan confianza en la zona norte. Saludos desde Colotlán. Vamos a seguir el recorrido. En la medida que estos proyectos van tomando forma y se va mandando un mensaje también de confianza a los productores, vemos cómo ya se está dando el siguiente paso. Hoy estamos aquí con quienes están produciendo ya berries, pegado aquí a donde está la producción de chiles, ya se están produciendo berries, miren, en Colotlán. Y este, vamos a probarlos a ver qué tal. La verdad da mucho gusto que ya haya, quien se está animando, y además están muy buenos, quien se esté animando a emprender estos proyectos, están teniendo el acompañamiento y el apoyo del gobierno del estado. Aquí los estamos ayudando con las primeras que son dos hectáreas. Ya tienen ahí sus invernadores, sus macrotúneles. Están produciendo también ya, por lo que veo, mermelada. Y las berries, pues miren el nombre. Berris Colotlán. Esto me da de veras un enorme gusto, los felicito. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Don Víctor es aquí el que está encabezando el proyecto. Miguel Covarrubias. Y Miguel Covarrubias. La verdad es que es un orgullo que jaliscienses se animen a emprender este tipo de esfuerzos y que sepan que van a tener siempre nuestro apoyo. Porque esta es la gran apuesta, de que la agroindustria en la zona norte pueda tomar fuerza y pueda convertirse, insisto, en una fuente de generación de empleo, de bienestar, de riqueza para la población de esta región de Jalisco. Felicidades por lo que están haciendo. Mucho ánimo. Todo mundo. Llegados. Gracias por ver el video.